Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas Como aquel viejo árbol que nos habla en Cuba Como aquel cariño que aguardas después de muerta abuela Patria, son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio, eso es pereza morena De lo que lleva en el alma, todo aquel cuando se aleja Son los mártires que gritan bandera, 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 bandera No memoriza elecciones de dictaduras o encierros La patria no la definen los que suprimen a un pueblo La patria es un sentimiento en la mirada de un viejo Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva